No quieren verte, igual no les gusta mi pinta No tengo nada pa' ofrecerte A tu padre no le gusta mi cadena Pero nena, tú no olvidas Anoche me estando a mar y ferme Por eso te escapa cuando ellos duermen Por eso te escapa solo para verme Y les gusta mi flow de burro loca al verme Yo no le invito un shampoo, le invito un ferme Y nos pegamos hasta el viernes Ese viernes cuando todos duermen Terminamos en una cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito un shampoo, le invito un ferme Mami, dale, pídame lo bebé Es la primera cosa que se te ocurra Normal que el bobo de tu gato te aburra Si te quedas con el ir a la disco pa' perrar Con cualquier turra a tu familia no le gustó Pero DC, por eso te robo DC Tus piquetes prada bebé, pero yo de DC De cualquier país sería la Missy Dale mami, pídete, que tengo ganas de perrearte Mientras me mueves al burro y al ritmo de la rescatea Aquella noche se pedó Y yo no me sé parejando, jugándomelo todo Para que sea otra vez Dímelo, rey Y les gusta mi flow de burro loca al verme Yo no le invito un shampoo, le invito un ferme Y nos pegamos hasta el viernes Ese viernes cuando todo duerme Terminamos en una Cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito un shampoo, le invito un ferme Es que la calle está turbiana Nos encerramos y bailamos una cumbia Hoy saliamos dos gitanas Josiamos por la mañana Y sale por la noche y les pega hasta el otro día Sabe que la pampa era prendida